En la noche en esta casa, depende de la asistencia de las heridas a la junta, ¿te parece un poco? Además, yo quiero saber si va a venir, porque es que me he alonado si a hacerla, y que quiero estar preparada. ¿Puedo ir a la paz, en verdad? ¿Estás bien? ¿Por qué viene? ¡Suy! 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 No salió nadie, no salió nadie, no salió nadie, no salió nadie, no salió nadie. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!